muy buenas y bienvenidos a mi canal de youtube si eres nuevo o nueva en mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un tutorial bueno para los que no me conocéis yo soy adriana y tal como es os he dicho en el anterior tutorial que hicimos el de la pulsera de perrito vale os prometí que vamos a elaborar los llaveros mirar como me habéis escrito ya os he dicho que voy por partes vale entonces hoy vamos a hacer este gatito que es la primera chica que me comentó y me dijo que quería el llavero de gatitos vale es muy muy fácil de hacer esta técnica es muy no tenéis perdida digamos estos llaveros como os he dicho son muy fáciles de hacer lo único que ahora vamos a cambiar un poquito la técnica vale entonces mirar os quiero decir que estas cuentas se llaman cuentas hamma vale entonces para hacer llaveros de cuentas de hamma no tenéis más que dos medidas y yo tengo aquí las medidas que vamos a elaborar hoy el gatito de 5 milímetros y he comprado para otros llaveros que quiero que sea más pequeños porque las figuras por ejemplo esta figura es de poquitas filas vale entonces las que vamos a hacer con hello kitty con ocupa más digamos que tiene más filas que ocurre que cuando cuando hacemos una figura dependiendo de las filas que tengamos lo mismo que en las pulseras no salen más grandes o más pequeñas vale entonces para este gatito vamos a usar cuentas hamma de 5 milímetros yo he comprado de aliexpress mirar esta bolsita de 200 gramos que son arma de 2,6 milímetros que son mucho más pequeñas si queréis que os deje el enlace abajo en la cajita de descripción me lo me lo digáis vale y os dejo el enlace donde yo he comprado estas la verdad que es muy barata no sé si pague dos euros o algo así de aquí os sale muchísimo yo compro así en cantidad porque como estoy haciendo los tutoriales pues me hace falta más cantidad estas por ejemplo las que tenemos aquí yo me he ido a un chino los he visto y los he comprado otra cosa que os digo vais a necesitar una tabla una tabla una tabla como esta pero no todas las tablas son iguales vale eso que lo tengáis en cuenta esta tabla es una tabla cuadrada y vale para la hatma que vamos a hacer hoy para las de 5 milímetros ahora me tiene que llegar una tabla con los con los agujeritos estos o no sé cómo llamarles no sé si podéis ver tienen así como como no sé es que no sé cómo explicarlo donde aquí encima viene mirar para que veáis aquí encima veis vamos a meter las hatmas vale entonces la de 2,6 no me vale para la placa de 5 milímetros tenéis que tener otra placa todos los materiales lo encontráis en aliexpress o en tienda de chinos porque estos son los que los que venden estas cosas y entonces para no alargar más este vídeo vamos a ver qué materiales vamos a necesitar para hacer este bonito gatito vale como os he dicho las hatmas de 5 milímetros la tablita que vale para hama de 5 milímetros una pinza mirar yo tengo esta yo me encontrado está por casa pero en aliexpress vuelvo a repetir tenéis el set entero tanto las cuentas como la tabla como las pinzas yo la mía es de acero vale vosotras la podéis encontrar también ahí de plástico de acero como queráis la ya sabéis que el de acero vale más caro el de plástico más barato etcétera entonces la pinza un llavero o sea un círculo digamos con el enganche de llavero vale yo tengo aquí una argollita así grande mirar que me los he encontrado también y los he comprado estos los he comprado de una tienda no los he comprado de aliexpress para hacer así los tutoriales pues me voy aquí los cojo así luego muy importante no sé si por vuestro país en el mío aquí en españa se llama papel vegetal que es el papel de horno que vamos a poner vale porque pues porque este papel en concreto tiene algo de cera y a la hora de planchar que tenemos luego más adelante vais a ver vamos a necesitar una plancha también vamos a tener que poner este papelito encima de la figura y plancharlo para que nos salga así vale para que se endurezca digamos dicho esto papel vegetal o papel de horno o como lo queréis llamar tenéis que tener un papel que tenga cera porque la cera es la que se le da el calor y se puede digamos que se puede juntar las cuentas vale que es así un papel así de esto que tiene muchas hojas y de una hoja la usáis para mucho tiempo entonces eso es todo de los materiales que vamos a necesitar y vamos a empezar a hacer este gatito yo hoy voy a usar este color fucsia vale el negro y voy a poner la nariz en color blanco vale y a ver qué tal nos sale quiero que para verano que resalte que resalte bien el gatito y vamos a es yo espero que se pueda ver bien y que la podáis hacer sin ninguna dificultad de todas formas yo el patrón o los dejaré abajo como siempre vale los que sabéis trabajar con el patrón lo hacéis y lo que no los que no tenéis que seguir mis pasos vamos a poner la primera fila de cuatro vale de color como os he dicho fucsia mirad cogéis así veis con la pinza y vamos a poner aquí arriba vale en un agujerio en un enganche de estos a ver si lo podéis ver bien veis viene así puesto y voy a poner 4 así 4 vale veis es muy fácil no tenéis pérdida luego vamos a poner otras dos donde termina la cuarta encima vale una en un lado y otra en otro lado así la siguiente fila vamos a poner dos de color rosa hoy perdón fucsia empezáis desde donde habéis puesto la fila de cuatro ahora voy a poner el color negro una y termino con otra de color fucsia y vamos a seguir con la siguiente fila ahora vamos a poner una de color fucsia una de color negro aquí voy a poner la nariz vale de color blanco y seguimos con otra de color negro veis luego vamos a seguir con el color negro y vamos a poner cuatro de color negro así vale y terminamos con una de color fucsia ahora vamos a seguir con otra de color fucsia dos de color negro y vamos a terminar con tres de color fucsia vale yo lo hago despacio para que podáis ver y que espero que os salga bien y vamos a seguir con la siguiente fila que va a ser una de color fucsia tres de color fucsia tenemos una, dos y tres de color negro vale y vamos a acabar con tres de color fucsia no tenéis perdida es que os dije es muy fácil es cuestión de aprender esta técnica igual alguno de vosotros y vosotras ya habéis trabajado con esto y lo sabéis hacer pero estas cuentas de seis de cinco milímetros son muy grandes y entonces se cogen bien yo espero que las otras también las podamos hacer bien y vamos a seguir con la siguiente fila que va a ser una de color fucsia otras tres de color negro este es el cuerpo del gatito vale y terminamos con otras tres fucsias vale prácticamente es el mismo que hemos hecho más arriba así vale ahora tenéis que poner vamos a poner una negra donde tenéis el cuerpo dejar una libre aquí donde tenéis la fucsia vale y en el negro donde tenéis el cuerpo vamos a añadir una negra luego vamos a continuar con una fucsia otras dos negras vale así y vamos a terminar con dos de color fucsia mirad que bonito y que precioso está así en color fucsia vamos a seguir con otra fila que va a ser una negra la ponéis aquí debajo de esta de esta otra de donde habéis puesto arriba vale otra fucsia agregamos otras dos negras vale hasta aquí hacéis lo mismo que habéis hecho en en la fila de arriba y luego vamos a terminar con tres fucsias vale vale y aquí cuando habéis puesto cuando habéis puesto estas tres fucsias tenéis que dejar una vacía y seguís poniendo otra fucsia vale así y luego nos quedaría una última fila que mirad ya tenemos el gatito mirad que rápido y que fácil que vamos a ponerla en la fila de abajo una más adelante de la de arriba o sea en la fila principal de la parte izquierda tenéis que colocar la negra vale dejando estos dos vamos a llamarlos estas dos filas dejando estas dos filas vacías vale y ponemos una negra una fucsia esta es digamos la patita volvemos a poner tres de color negro vale así y terminamos con cinco de color fucsia y con esto sería ya terminando el gatito vale yo la verdad que lo estoy vendiendo muy bien la gente me lo pide mucho no el gato sino que llaveros así y yo creo que es una muy buena opción de venta y mirar ya tenemos el gatito mirar veis es igual que el que tengo yo en blanco y negro mirar que preciosidad entonces como os he dicho ahora vamos a necesitar la plancha voy a preparar la plancha y vamos a volver para enseñaros cómo plancharlo y qué tenéis que hacer es muy fácil vale mirar yo tengo esta plancha vale una plancha normal y corriente si tenéis más pequeña mucho mejor y lo que os quiero decir yo espero que se pueda ver yo la tengo en el medio vale tengo aquí a ver así tengo tres digamos de tres posiciones no está el más fresco el más menos caliente un intermedio y aquí arriba tengo el máximo lo tenéis que poner en el intermedio vale porque si no se nos quema mucho y entonces ya no hacemos nada vamos a poner la hojita del papel del horno encima vale yo hoy la voy a hacer encima de la mesa para que podáis ver pero con la con la con la tabla la podéis coger así y vais a la mesa de planchar vale así lo tenéis mucho más mejor más fácil ponemos el papel encima vale y ahora le damos con la plancha en movimiento de círculo tener tener cuidado de no quemar la tablita de abajo vale y hacemos este movimiento en círculo vale y mirar veis se me ha hecho como como un poquito aceitoso veis cuando cuando se os pone el papel así como aceitoso es cuando las cuentas están bien digamos bien juntadas bien derritadas vale aquí abajo le tengo que dar un poquito más porque veis aparece así como sombras eso significa que no se ha pegado del papel entonces le voy a dar voy a apretar hacia abajo y le voy a dar un poquito más porque hago esto pues lo hago para que las cuentas se me junten bien y se me peguen bien veis mirar ahora lo tengo todo uniforme eso es lo que yo quiero que hagáis que os tiene que salir así uniforme veis ahora le voy a dar la vuelta me voy a retirar esta tablita para no quemarla y voy a dar la vuelta al papel veis como podéis observar el gatito está pegado al papel vale mirad doblo el papel y lo pongo encima así veis y voy a hacer el mismo procedimiento que he hecho en la otra parte pongo la plancha y aprieto hacia abajo empujo mejor dicho hacia abajo y caliento bien las cuentas vale así veis como se me ha hecho también como así como aceitoso voy a darle un poquito más eso lo tenéis que mirar vosotros y vosotras cuando el papel está uniforme aceitoso en todos los lados es cuando la figura se nos ha juntado bien vale ahora despegamos despacito y ya tendríamos el gatito mirad mirad que bonito cuidado porque está caliente vale que no os queméis y como podéis observar las piezas no se me mueven vale que es lo que me importa ahora cuando se enfría la figura está mucho más dura ahora está caliente vale mirad aquí veis se me se me está moviendo un poquito si veis que se os mueve mueve perdón vais a volver a darle otra vez poner el papel y le dais solamente en la parte donde veis que se os mueve las cuentas si le dais bien desde un principio ya no vais a tener ningún problema se os van a pegar desde desde un principio y ya tendríamos el gatito veis que fácil y que rápido podéis hacer montón todos los días y ya os digo que tenéis buena venta yo ya me lo diráis porque esto tiene futuro yo vendo mucho y la gente me lo compran y muy bien ahora me abro esta argollita vale y lo que voy a hacer voy a poner la parte esta que tiene de colgar el llavero esto ya creo que sabéis hacerlo ya no pero yo lo explico y esta argollita voy a meterla en un agujerito de aquí si por si acaso el agujero se os tapa pues metéis así porque como es plástico pues se van a se van a hacer se os van a despegar bien digamos se os van a hacer el agujerito bien y me ayudo de este otro alicate me cierro así la argollita vale que es muy es que me parece una barbaridad o sea de fácil que es y mirad ya tengo el gatito habéis visto 20 minutos que me ha costado haciendo este vídeo y haciendo este estos gatitos mirad que bonitos bueno creo que la siguiente va a ser no me acuerdo mirar aquí no me acuerdo ahora lo tengo que mirar cuál es la siguiente figura que vamos a hacer y mirar veis yo tengo este perrito por eso os decía lo primero que como el perro tiene muchas filas y mucha anchura con estas cuentas de 5 milímetros el perro no sale grande este perrito por ejemplo es para poner en una mochila vale colgado en donde tiene el niño la mochila así en grande me tenéis que decir lo que queráis que hagamos y yo la la hago mirar esto que bonito de hello kitty como os he dicho precioso o este este unicornio también que tengo aquí mirar que bonito para un llavero o para colgar en la mochila de una niña o un niño son las figuras son preciosas y espero que os ha gustado el vídeo no me queda más que despedirme y nos vemos en el siguiente tutorial chau 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 ¡Suscríbete!